Y por cierto, bebé, no, por cierto, papá, pídeme, perdón, que me has hecho daño en el... Venga, ayúdala, mamá, como se caiga... Ayúdala, mamá, que no se caiga. Pues dale al botón del medio para que vaya en ese. Panchi. Vámonos, que le dejamos a la Euma. Corre, alcanza, mamá. Un, dos, Euma, mira.